Estas imágenes compartidas con Telemundo 48 El Paso muestran el momento en que son captados en video varios robos en un lapso de una sola semana. Estos hechos ocurrieron en Reach & Relief Thrift Store, una tienda de segunda mano y la cual opera bajo una organización sin fines de lucro. Algunas personas en la comunidad dicen que no es robar, porque es solo robar. Y terminan robando. Josh nos dice que cualquier ganancia que sí reciben por medio de la tienda, todo se regresa a la comunidad. La organización recauda fondos para hacer donativos de comida, regalan ropa y juguetes en Navidad e incluso apoyan a programas de rehabilitación a nivel local. Los dueños de este negocio le piden a los responsables el ser conscientes, ya que si ellos continúan robando, esto le quita a las personas que en realidad lo necesitan. Los propietarios me comentaron que a pesar de los continuos robos, se ha negado a presentar un reporte a la policía, puesto que su intención no es involucrar ni meter en problemas a nadie. Luisa González, Telemundo.